Buenos días, en esta ocasión tengo el gran honor de permitirme enseñarles a ustedes un plato tradicional que sería un postre de acá de la ciudad de Bambamarca que hoy día les vamos a mostrar con todos sus pasos. El primer paso de hoy en día sería primero extender las ocas para que soleen por una semana, ese es el máximo promedio que debería solearse para tener un sazón más dulce. El segundo paso para nuestro rico postre sería lavar las ocas, pero muy bien para que así no tenga ninguna tierra. El tercer paso sería poner las ocas a una olla hirviendo para que así tengan un proceso de cocción y tus ocas queden muy ricas. Bueno, también sería poner la leña para que así tengan una, para que así se sancochen las ocas más rápido. Ahí vemos a nuestros compañeros poniendo la leña. El cuarto paso sería chancar las ocas para que así haga un, como una cocción de puré para que después podamos poner la leche y disfrutar de las ocas. Bueno, el quinto paso sería colocar la leche cuando la oca ya está hecho puré, o sea, aplastado. El quinto paso sería la leche cuando la oca ya está hecho puré, o sea, aplastado, o sea, aplastado, o sea, aplastado, o sea, aplastado, o sea, aplastado. Y nos vamos a la tierra de los coremaristas. Y nos vamos a la tierra de los coremaristas. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me preguntan cuándo volveré A mí me preguntan cuándo volveré Les digo muy pronto estaré por aquí En mi bamba marca donde yo nací Les digo muy pronto estaré por aquí En mi bamba marca donde yo nací Subo a la cruz verde y miro hacia atrás Subo a la cruz verde y miro hacia atrás De yo bamba marca ciudad es igual Cuando yo me vaya no me doy vida De yo bamba marca ciudad es igual Cuando yo me vaya no me doy vida A mí me preguntan cuándo volveré A mí me preguntan cuándo volveré Les digo muy pronto estaré por aquí En mi bamba marca donde yo nací Les digo muy pronto estaré por aquí En mi bamba marca donde yo nací ¡Oh, Virjecita del Carmen! ¡Patrona de Bamba marca! ¡No desampares a tu pueblo y a tus hijos que te atlaman! ¡Oh, Virjecita del Carmen! ¡Patrona de Bamba marca! ¡No desampares a tu pueblo y a tus hijos que te atlaman! ¡No desampares a tu pueblo y a tus hijos que te atlaman! ¡No desampares a tu pueblo y a tus hijos que te atlaman! Gracias.